¿Qué onda banda? Este va a ser el... Otro video que prometimos Esta vez vamos a estar jugando con Jason Eh... Ya le dimos oportunidad al Predador, entonces es hora de probarlo Vamos a ver las variantes que hay Creo que él nada más le cambia la... Máscara Bueno, ahorita tiene una cadena Y... Vamos a ver a quien le damos en la madre, yo voy a decir que... De Predador, sí, ¿por qué no? Para que tenga su... Para que tenga su revancha Vamos a elegirlo como en la primera película Sí, este es el de la primera En el video que hice de Predador me equivoqué Ahorita que trae creo los cráneos aquí colgando Según yo este es el de la primera película Que era así como el más encuerado Porque el otro traía un poco más de armadura El de Predador 2 Y el de Predadores no me acuerdo Y para mí la de Alien con el Predador no pasó Entonces es momento de la... De la venganza con... Con Jason Vamos a ver cómo nos va Es un personaje un poco pesado Un poco... Diferente De Predadores como muy brutal Vamos a ver qué puede hacer este güey La verdad es que yo no sé nada de Jason Nunca, nunca, nunca Hijo de pato Nunca he visto... Este... Una película de él Nunca me ha dado curiosidad Eh... Vamos a ver si me sale Está bueno, está bueno el agarre Bueno, lo que haya hecho Este... Cachitadón No mames ¿Por qué? No, ni, ni... Ah, está bien Este... Ajá, entonces les decía No, no... No sé Como que nunca me llamó la atención Jason Lo siento Como un personaje No lo sé Como poco interesante Para... Para mí Pero pues igual Ahorita que ya tengo el DLC Pues voy a... Voy a darme la oportunidad De ver algo de Jason Igual y me gusta De hecho en el Mortal Kombat pasado Oh... No... Pues está... No, pues lo maté tres veces Antes de que tocara el piso Este... En el Mortal Kombat pasado Estaba Freddy de invitado Take it, bitch Y... Se jugaba más o menos Tuve la oportunidad de probarlo una vez Estaba bien Voy a decir Ah, entonces sí se cura un poco Pero... ¿Qué crees? Ya se acabó esto Pero... Luego ando de hocicón Y lo primero que me pasa es que Yo soy el que muere Sí, ya Vamos a ver Vamos a ver el Fatality A ver si... A ver si nos sale Ah... No, aquí no... Hasta aquí Kill for Mother Sleeping Bad Killer No, pues voy a hacer Kill for Mother Abajo, adelante, abajo, adelante Tremble Ok... Un poco de memoria muscular Ya estoy muy frío Pero... It's up, bitch Verde No... Pues... Hasta con violines Y toda la cosa No, está cabrón Sí... Me está gustando Jason Está... Está bien Está un poco pesado Para mi gusto Para mi gusto A mí como les decía En el video pasado Yo soy... Yo soy... No de personajes Ligeros Soy más bien de personaje Como medio Soy mucho de... De... De personajes que sean Como muy intuitivos Vamos a probar Otra variante De... De... De Jason Ah, mira Pues aquí está Esta Tania Y Tremor Los iba a comprar Pero... No sé Tania como que no Me llamó la atención Y Tremor Pues a ver Luego lo checo Vamos a probar El acuchillador Vamos a ver Qué se puede hacer Y... Y vamos a dar Otra oportunidad A Sub-Zero A ver si es cierto Que... Que es imposible De vencer Vamos a ver Sí, aquí Sí, por qué no Un... Un ambiente Un poco más A la... A la Jason ¿No? Desafortunadamente No hubo... Hubiera estado padre De que metieran escenarios También con... Con ellos Pero pues... Agradezco los skins Supongo Ahorita probamos uno Ahorita probamos uno De los que nos dieron Porque creo que me dieron Así como de Orpireza Para Mileena O algo así Ni me acuerdo Es que el semestre pasado Banda Yo estuve muy... Bueno Héctor y yo Estuvimos como muy atareados Porque ya casi acabamos La carrera Entonces la verdad Es que tuvimos poco tiempo Para jugar Entonces esperamos Que este semestre Que según nosotros Está un poco más tranquilo Este... A ver qué se De abajo a abajo Círculo Hijo de puta Déjame probar Cabrón Este... Podemos avanzar Un poco más En el proyecto Y... También... Este... ¿Qué más les iba a decir? Ah Naruto Si va a haber Naruto Yo sé que llegó Alguien nuevo Bueno sabemos Los tres Que llegó alguien nuevo Para... Por... Según nosotros Es por Naruto Aunque nos gustaría Saber si llegó Por otra cosa Y... Pues iba a haber Nada más Que pues como sabes La situación Está un poco complicada Pero... Se va a hacer Se va a hacer Lo más pronto posible Vamos a grabar Naruto Porque por lo que vimos Si les gustó Y a ver Qué más Qué más podemos hacer Ahorita voy a tratar Hacer el otro Fatality No mames El agarra El X-Ray De este güey Está brutal Todo lo que hace Jason Está... Muy... Está muy bien pensado Lo que... Les digo Lo que no me gusta Es que está como Muy pesado Y como que Dar patas No es intuitivo No mames Eso cuenta Como un Fatality No O bueno No sé Pero sí Sí Ahí vamos Ahí vamos Vamos a ver Qué más puedo hacer ¿Por qué no sale? Carajo Déjame chance Dame chance culero Dame chance culero Quiero probar No mames O sea es mierda Yo te di chance De pegarme un poco Es hora de que me dejes Hacerte un combo No seas mierda Ah porque It's up bitch Ay cabrón Ya iba a salir Y lo arruinaste culero Pero no importa No importa No voy a perder La paciencia Este... Ah Mira me está saliendo Como energía Radioactiva No sé que sea Pero creo que es como un escudo Porque me está pegué y pegué Y no me hace nada Estoy viendo que quedas Como muy vulnerable Cuando se acaba Entonces hay que ser Como inteligente A la hora de hacerlo Me está gustando hacer Es de como Está brutal No es para decirle Take it bitch Ahí voy Ahí está Ahí está puto No me puedes pegar Mierda Soy invencible ahora Ahí voy Ay no 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 Perdón señor Ahí está De nada Vamos a ver el otro Fatality Donde estaban Sleeping Back Killers Abajo Atrás Adelante Híjole A ver si sale Banda Porque cuando hay que apretar Dos botones Yo soy bien pendejo Y me confundo Entonces Ahí está Así salió It's over bitch Verde Está aplicando Eso es lo que debió Pasarle A Voy a decir Que voy a hacer Un pequeño spoiler Para el que no ha visto Avengers Pero eso debió Pasarle a Loki Cuando Hulk Se alocó Hubiera sido Interesante Y un cambio Divertido Pero bueno Ya nos vamos Acercando al final Vamos a ver Si podemos hacer Un brutality Banda Vamos a ver Donde está Este cabrón Aquí está Vamos a probar Sí Me voy a quedar Con este Y Donde está Esta vieja Aquí está Y Ajá Sí Ahí dice Vampireza Se ve Se ve bien Yo creo que Me gusta más Así que Que como lo pusieron En el juego Vamos a jugar aquí En el En el templo De Kun Lei O sea Del O de Lin Kuei Creo que es de Sub-Zero Sí es de Sub-Zero Sí Sí Además tiene nieve ¿Por qué no? Vamos a decir Que sí es el de Sub-Zero Me mama la entrada De Jason Está así como No sé Creo que me gusta más Este que Cuando saca el cuchillo Del cuello Va como Más acuerda Con el personaje Ahí güey Es que Ya estoy frío Y acabo de Escoger a Milina Y Milina La verdad es que Me da miedo Porque es como Muy rápida Y tiene esta onda De De juego Tiene muchos juegos De teleport ¿Qué puedo hacerle A esta vieja? Vamos a ver Los brutalities ¿Uno qué puede hacer? No Ni siquiera sé Qué variante Agarré Esto es como Con el Con el X-Ray Parece Vamos a ver Tengo que dar Un par de pasos ¿Pero qué jugando? Es un par de pasos Para este güey Bueno Voy a suponer Que nada más Tengo que apretar L2 y R2 Vamos a rogar Porque salga Esperemos que sí Pero entonces No está costando Tanto trabajo Es que este güey Pega muy tozudo Está muy brutal O sea Yo por O sea Para ella Un poder Es casi un golpe mío O sea Es un Es un uppercut Para mí Y voy Entonces Es un pedo Esta vieja Ya Controlada Vamos a ver Ahora Cómo nos va A ver si podemos Sacar el Brutality Y ya con eso Nos vamos a despedir Por esta vez Yo creo que Se les va a grabar La historia De Jason Porque tengo curiosidad Y de la depredador Quiero ver qué pasa Cómo lo Lo acoplan Al universo De Mortal Kombat ¿No? Con la torre esta De De personajes ¿No? Entonces Bueno Lo que sería la escalera ¿No? Las diez peleas Y al final De cada personaje De manera individual It's over bitch Ahí está A ver si sale Si hiciera con el X-Ray Entonces Take it bitch Ya está Sale banda Pues aquí Los dejo Y ya se la saben La cantaleta de siempre No olviden suscribirse Compartir Comentar Y díganos ¿Qué esperan de Naruto? Por favor Que yo no sé nada De ese hombre Nos vemos banda